¿Quiénes son los máximos honroneros nacidos en Cuba a esta hora en el béisbol de las grandes ligas? Ya llevamos más de un mes y medio de temporada y les voy adelantando que hay un cubano con 12 honrones, otro con 11, 3 con 10 y 1 con 9. Y sorpresivamente hay uno que no tiene ni un solo honrón. El que para mí ha sido el mejor bateador nacido en Cuba en los últimos 10 años en grandes ligas. Está en su campaña número 10 y me refiero a José Dariel Abreu El Pito, que con los astros de Houston no ha podido conectar ni un solo honrón. Esa, esa, si nadie la vio venir. El año pasado ya dio indicios de que su poder, algo está haciendo mal, no sé si es la mecánica, pero su poder había disminuido considerablemente. El año pasado conectó solamente 15 honrones, muy poco para un hombre que nos tiene acostumbrados a estar siempre alrededor de los 30 honrones. El Pito Abreu. Sí, no tiene ni un solo honrón. Pero ¿quiénes son esos cubanos que más honrones tienen a esta hora en el béisbol de las grandes ligas? Tiene que ver este video completo para que salga bien informado, porque por supuesto aquí seguimos a los nuestros, en el Café Deportivo de Beto, en YouTube y en Facebook. Siga el canal, siga la página. No quiero que te pierdas un video más. Así que vamos a hablar de honrones, esa estadística que a todos nos encantan, los honrones. Esa es la razón del béisbol, los batazos de largometraje. Póngase cómodo que si arrancamos, en el Café Deportivo de Beto. Bueno, podemos comenzar con el de nueve cuadrangulares. Vamos de abajo hacia arriba. El de nueve cuadrangulares a esta hora es Jordan Álvarez. El muchacho que juega en los Astros de Houston. Bueno, ahí está, que para mí Jordan Álvarez pudiera ser al final de la temporada el que más honrones tenga dentro de los cubanos. La campaña de Jordan Álvarez, muy buena, pero muy buena. Ahora, con diez honrones, Jorge Soler, el de los Miami Marlins, justamente en el último juego de los Marlins contra los nacionales de Washington, conectó ese honrón diez para dejar al campo a los nacionales. Hay dos más, que juegan en el mismo equipo, en los Reyes de Tampa Bay. Ahí está el primero, Yandy Díaz, el que nació en Sáhuara Grande, también metido en una tremenda temporada. Miren sus números, no solamente de los honrones. Y el otro cubano, Randy Aarosa Arena, el que nació en Pinal del Río, cubano-mexicano, que al igual que Yandy Díaz, ha sido una de las razones por la que este equipo de los Reyes de Tampa Bay viene jugando tan bien. Fantástico, comandando el este de la liga americana, los Reyes. Pero, ¿quiénes son los dos que más honrones tienen? ¿Quién es ese que tiene once? ¿Y quién es ese que tiene doce? Bueno, el que tiene once es José Adoli García, mejor conocido como el Bombi. En el último juego de los Reyes de Texas también la sacó del parque José Adoli García, que no solamente mire los honrones, sino también tienes que mirar que es el máximo en carreras impulsadas, el que más carreras impulsadas tiene a esta hora en todas las grandes líneas, con cuarenta y cuatro. Ahí están las cuarenta y cuatro carreras impulsadas. Un OPS buenísimo, ochocientos diecinueve. Adoli García, con once. Pero el que más honrones tiene de todos, el que juega en los Medias Blancas de Chicago, el patrullero central, Luis Roberts, que tiene un total de doce cuadrangulares. Y Luis Roberts está a solamente dos de los punteros, porque a esta hora van comandando Pita Alonso, el de los Mets de Nueva York, y Max Moncy, el de los doyos de Los Ángeles, con catorce cuadrangulares. Después de esos catorce cuadrangulares de Pita Alonso y de Max Moncy, viene Luis Roberts con los doce vuelas cerca. Luis Roberts con un OPS de 906. Está teniendo una muy buena temporada, con doce impulsadas, promedio doscientos setenta y cuatro. A esta hora, esos son los números del patrullero central cubano de los Medias Blancas de Chicago. ¿Cuál es el cubano que va a ganar con el máximo horrorero de la campaña esta del 2023? ¿Quién? Como esto es un juego, yo digo que Jordan Alvarez, fíjate. Yo digo que Jordan Alvarez. ¿Pero qué piensa usted? Y si los números del Pito Abreu son presivos, tomando en cuenta, mírenlos ahí, muy por debajo en todo, pero específicamente en ese departamento de cuadrangulares. Es muy, pero muy por debajo a los que nos tienen acostumbrados. El primera base de los astros de Houston por primera vez en su carrera con un uniforme diferente a los Medias Blancas de Chicago, ya que sus primeros nueve años los jugó ahí con Chicago en la ciudad de los vientos. Ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana en YouTube. Siga la página de Facebook. Y si usted está buscando una moto o motorina, yo tengo a los mejores para eso. En el corazón de Miami, en la calle 8, pregunte por Fernando. Buenos precios. Ellos también ahí rentan, tienen accesorios, de todo. Pero si usted está recién llegado o simple y llanamente necesitas una moto, quieras una motorina para ir a trabajar, eso es una muy buena opción lo que tienen ellos. Hay una inundación de motorinas por estos días, específicamente en las calles de Miami. Con la cantidad de personas que han llegado a sus respectivos países y necesitan moverse. Necesitan moverse inmediatamente, ir a trabajar. Y la motorina es una manera rápida de hacerlo. El precio, la gasolina, el seguro, todo. Pero llame a Fernando para que él te dé más información. Ahí está el teléfono y ahí está la dirección en la calle 8. ¿Cuál va a ser el cubano que va a finalizar con más honrones en este 2023? Yo digo que Jordan Álvarez. Yo digo, esto es un juego. ¿Y tú qué dices? No se vayan muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Es que no le queda otra. No le queda otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!